A ver, voy a, en esta segunda parte voy a entrar a un servidor. Vamos a tratar de jugar un poquito. Landbusters, a ver, vamos a que landbusters. A ver, espera, me gusta bastante. Ah, bien. Bueno, aquí. ¿Qué hago, eh? Ah, se sube ese té, por eso. No puedo dar disparo. En la primera parte no sé qué pasó, que había algo que estaba bajando FPS, viste. No sé qué es. No puedo estar, pero ahora está tirado bien. Ahora, no, 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 no. No, 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 no. Ya está, ya está. Ahí está, ya está. Ahí está, voy a ir a bajar, pero no quiero poner más acá. Ahí está voy a bajar. Oy, caramba. Bueno, seguro. No hay que pachar esto. Están en base, igual. Amantadme que me pongo. No tengo que trabajar. A ver. Ahí viene otro. Vamos, están bajando todo ahora. Ahí va para buscar ese cuarto. Ahí va para hacer... Cuarto. No, 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 no. No, boludo, no. Me envió con esa. Bueno. En este último modo, el 2. El 2 es para embotear a cualquiera que quede cerca tuyo. Va a tratar de embotear al más cercano. Si lo hagas en uno, es como que va a tratar de embotear al que vos apuntás en el otro. Te cuento a lo que dije. Cheat es como el pit 85. O sea, funciona por 15. Son esas cajas que representan las partes del jugador, ¿verdad? Son las cajas que representan las partes del cuerpo del jugador. Así vemos un player. Un enemigo. Un enemigo. O sea, los hits son esas cajas que ves. Ahora lo manté al toque sin desaparecer. Pero... Ahí está, a veces es el hit. Obviamente yo juego con el hit de la gorra. El hit de la gorra es el número 11. Pero tenés 11 hits. Acá lo configuro con Z hit. Tenés 11 posibilidades. El número 11 es la gorra. Y bueno, ahí borrí a dos, ¿viste? Pero... Combiné dejarlo así. Uy. Me estaba haciendo el boludo porque me estaba despequeando. Che. Te decía, a veces... Esos son los hits. Ahí lo vemos bien. Bueno, en vez de ese puntito blanco que se ve en la gorra. Bueno, ese es el spot. Ahí lo spot. Ahí lo spot. Es un punto blanco. Representa el punto donde vos... Vas a disparar. Vas a apuntar. En realidad apunta automáticamente. Si no hay bot. Pero te quiero decir. Ahora, una cosa es que el punto hay. Otra cosa es que vos realmente el disparo vaya. Eso tiene que ver con el recoil. Si vos tuvieras recoil cero, el disparo iría seguro de ese punto. Como en los juegos antiguos. Por ejemplo, el Quake o el Doom. ¿Viste? Esos juegos no tenían recoil. O tenían un recoil muy básico. Era casi... ¿Cómo se dice? No era realístico, nada más. Este juego tampoco es muy realístico. Pero bueno, tiene un recoil más realístico. Si no, todos los tiros serían mentirosos. Es como que te obliga a aprender a disparar. Pero bueno, el Che tiene un anti-recall. Es como que trata de compensar el recoil. No tiene un no recoil. No es cero recoil. Es un anti-recoil. De hecho es un anti-recoil básico. Y bueno... Como ves, los disparos no son 100% seguros. El lightbolt funciona bien. Apunta bien. Es decir, no es un tema de lightbolt. Si te pegás o no pegás. Es un tema de recorita. Te van a caer adentro. Lo que te voy a decir. Al lightbolt yo te dije que funciona bien. Realmente lo que pasa es que es configurable. Puedes configurar el light spot. Viste el punto largo ese que te dije. Lo puedes configurar. Para... Para bajarme un poco más. Te podes bajar o subir. Es decir... Vos pones light spot. En... ¡Uy! Me cae... ¡Cabe! 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 ¡Uy! Cabido... ¡Dobles! ¡Ah! Estoy despezo... Bueno... Igual estamos hablando acá. Vamos a seguir este cuchillero un poquito, hacia la cuchilla mismo. Escuchame, ¿entendés? El aiming pot, ese punto blanco que he visto, ahora no se ve perfecto, ¿verdad? Entendés, vos lo podés bajar con el famoso comando llamado HAIN. Es este comando que está acá, HAIN. Lo bajás, ¿no? Es decir, lo bajás negativamente. Es decir, me loco 4, me loco 5, ahí lo vas bajando. Cambias si te subes, lo vas subiendo, te lo ves. Ponerles que el punto cero, este cero así, sería el centro de la gorra, o sea, del head, ¿viste? Uy, la puta madre, me quique. Es decir, el hit que representa, viste, la gorra, bueno, el punto cero es el medio. Lo podés bajar o subir. Me voy a entrar a otro cero que no me quite, porque me están quitiendo. ¿Tenés otro cero acá? Acá, hay un DM, oye, plan Bustos. Claro, hay un DM, si no puedo hablar, viste. ¿Me entendiste la chain? Por eso, uno lo cae en cero, como viene el fobic. Uno lo baja, y uno lo baja, y uno lo baja, y uno lo baja, y uno lo baja. Tiene un chain para cada arma, eso es lo que me ha pasado, ¿no? Hay un chain para cada arma, ¿ves? Como que lo crees que tiene un chain para todas las armas. No, no. Por eso yo la CFG, no hay como CFG, es como que es la posibilidad de que cada uno comprende. Ahí la banqueo un poco, y estaba dukeando el chavo. Por eso también hay un duke a chain, ¿ves? Estaba en 24, capaz que estaba muy bajo. Pero bueno, eso no lo tiene que ver. Y aparte, ya te digo. Aparte, ya te digo. Hay una chain para cada arma, ¿ves? Hay una chain para cada arma, ¿ves? Hay una chain para cada arma, ¿ves? Tendrías que poner auto chain y confundir una chain para cada arma. Lo mismo el recoil, ¿ves? El recoil es para cada arma, así que no... No flashees poner un recoil fijo. No se pueda, pero una chain fijo tampoco te va a servir. Hay una chain para cada arma. Hay más que otras archivos, ¿ves? Bueno, el autoajuste de los hits por distancia, por ejemplo. El autoajuste de la chain por distancia, ¿ves? Significa que, por ejemplo, si estás más cerca del jugador, vas a querer un hit más chico. O más grande, me refiero. Cuando estás lejos, te gustaría ponerle más chico, ¿ves? El tema es para que no se te vaya la mina, ¿ves? Porque bueno, vos apuntás dentro del hit y es muy grande, es como que la mina se va. Si te acerca no pasa nada, si estás lejos. Como que si el chabón no está allá, y yo tengo un hit así grande, la mina se va a ir mucho. Si estás volteando, se va a apuntar. Te digo, así como está, está medio desconfigurado. Lo estoy notando porque, por ejemplo, la chain está fijo. Hay una chain para acá. Después, el cell hit, no, el cell hit. Ah, el número de hit, 11. El número de hit, 11. El tamaño del hit, está grande, ¿ves? Pero el tamaño del hit debería ser automático. No está configurado así. Lo deja grande y fijo siempre, ¿ves? El H&M lo mismo lo deja fijo. No, bueno, los recoil son automáticos. Pero el tema es que también los valores. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Variable. No. No, no, no. No, 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 no. No, no hay un team. No hay un team. No hay un team. No hay un equipo. ¿Qué? Disapareció. Es para esos deathmatches que podés entrarle a tu propia team. O a los dos teams. O a los otros. A veces te toca que es un servidor como un solo team, creo que a mí me quedan así, por ejemplo. A ver, las versiones de recoil, bueno, esta vez la voy a repetir un poco. Esto es gráfico, bueno, no me calienta mucho. Fíjate, los efectos tenés para poder dibujar los hits, los podés sacar. Si los sacás, sí, pero no los deja, esta. El punto blanco ese que te decía es el Limespot. Puedes buscar acá desde el lado de abajo. Y ya está, trae hit y hay que ir a spot. A ver voy a tratar de jugar él. Ahora el team os doy minutos más. Puedo llegar a los dos. El username está en dos. Está disparando cuando me alubean, para mal este compañero, está parado en los dos Borrelos. O sea, el Duca Chain. Vamos a ayudar a que no esta mal. Pero claro... Pero bajo, el 4. A ver, vamos a ver a ver. Es la madre boludo. Es la madre boludo. Es la madre. ¿Viste como me la Dukea boludo? Me la manqueé cuando la Dukea. Esta mal que el Duca Chain. Vamos a ver. Cuando están... Cuando están parados los helea de una. Porque se ve que el HAI-3 está bien. Pero el Duca HAI está mal boludo. Hay que mostrar un valor delicioso. Me la dupean. No, yo no te voy a darcar un error. Hacenlo. Chicos, la gente lo va a ganar. No hay un error. No hay nada que puedes explorar. No hay nada que ver. Se aparece a un referral. No hay nada. Hay que seguir con un... Ah, un poco. Che, a ver qué te quería hacer. Algo resfamado, eh. No me haces una vuelta que se le ponen. Ah, no, no, no. El 6 está activado. Ah, no, mirá, está activado. A ver, va a que me está arrepentir. Está acá, eh. Ah, está activado, estoy. ¡Ale, boludo! ¡La puta madre! ¡Ja, ja! ¿Te acordás de tu? Ah, delante de ahí mismo. El 6 armado sale en una, porque si no se va, se va para cualquier lado. Como que le quiere apuntar que está más cerca, pero si tenés algo cerca, ves que es como que el jet se confunde y quiere disparar la cosa acá. Y ellos van, se van moviendo, entonces cambian el objetivo, ¿no? No sé. Entonces tenés que apuntar, viste. Apuntar, necesitar. Apuntar, necesitar. Apuntar, necesitar. Apuntar, necesitar. Apuntar fuera de aquí, no aporta nada, viste. No apuntar dentro. Bueno, che. Voy a cortarme, me parece. Me voy a cortar porque... A ver. Quedan unas... Un poco más. Un poco más, pero... Igual que expliqué, va a ser lo que va a ocupar. Puedes hacer eso, va a chain, va a chain. En tamaño de los kits. Te va ajustando. Ponele, acuérdate, un valor variable para cavernos. Cuando aparecen, ellos están con respawn, así que tampoco le vas a dispararles cuando aparecen. Claro, lo que pasa es que ya no muestra el respaldo. Es como una niebla, viste, que lo desenvuelve. Una niebla que lo desenvuelve y te muestra que están respawneados. Bueno, che, es algo por el tiempo, nada más. Te mostré, va a sobrar el lado de ahí. Saco. Si, si, saco. Te mostré ya la onda, ¿no? Así que... Cualque cosa hacemos otro video, o con otro hack. Y te mostré la onda. Así que hasta la próxima, eh. Un saludo. Y nos vemos en otro momento.